No, aún no hemos hablado de eso, pero yo creo que definitivamente ella está esperando escoger bien, pues, ¿no? Alguien que cuide a su hija próximamente. ¿Qué tal Ángela? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. De verdad que estoy aquí saliendo del programa tranquila y nada, feliz. Ahora, Sheila Rojas anunció que ella quiere ser mamá, ¿no? ¿Cómo es este tema? Sí, de verdad que estoy emocionada porque la felicidad de ella es mi felicidad. Ella es como parte de mi familia y estamos, de verdad que, pucha, esperando, pues, ¿no? Todo es un proceso. Cada cosa que ella me dice para mí es una alegría. Estamos, de verdad que son las sensaciones tan bonitas porque que ella se vuelva de nuevo a ser mamá. O sea, es algo lindísimo. Bueno, de repente está ahí propuesto ser la madrina de su bebé. No, aún no hemos hablado de eso, pero yo creo que definitivamente ella está esperando escoger bien, pues, ¿no? Alguien que cuide a su hija próximamente. Ok. ¿Has hablado algo más con Sheila? ¿Se sabe de repente decir Winston si está en este tratamiento también? Bueno, me imagino que es un tratamiento de dos personas. No hemos hablado de eso, pero no hemos hablado con el doctor ni nada de eso, pero sé que están en un tratamiento, pues, ¿no? Y hacerle todas las vibras del mundo porque yo sé que en cualquier momento ya va a salir embarazada, esperemos. ¿Si Winston planea venir a Perú? No sé, no sé. Realmente yo creo que por el momento se van a quedar en México, ¿no? Porque definitivamente es un proceso y tienen que estar tranquilos ahí, pues, ¿no?